¿Se ha dado cuenta que inhumilde? Debido al éxito de los retos locos, el servicio de correos nos ha puesto un cartero exclusivamente para nosotros. Sí, el ángel negro lo llamo yo. Debe ser una profesión muy bonita eso de correos. Si yo no hubiera sido futbolista me hubiera metido a cartero también. El cartero, el cartero, el cartero viene con retos nuevos. Un team de calvos, o juegas inlatentes, veamos que aventuras nos deparará. El cartero, el cartero, Shinigami de porteros. Juegas sin team skills, no chutes con delanteros, mejor marca un golazo con Jito. Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. Cuando el cartero viene con su reto loco, siembra el caos y el terror. Al pedirte que uses jugadores de clasificatoria hacia. El cartero, el cartero, viene con retos nuevos. Y no puedes huir, él te va a encontrar. Y un reto de jugadores de secundarias te va a dar. De jugadores de secundarias te va a dar. De jugadores de secundarias te va a dar. El cartero. Y siempre como recordar, mandar saludo. Uy, lo he repetido tantas veces que lo digo hasta el revés. Y nada mi gente, simplemente era para decir eso. Muchas gracias a los super panitas por todo el apoyo y toda la confianza. Mi gratitud eterna y como siempre gente, tenéis un nuevo y mejorado saludo. Gracias pros. Y tenemos un reto loco de las arañas. Qué raro panitas. Espero que lo estén pasando bien con tanta locura de reto. Y aún tengo varios todavía en espera. Esta vez no lo sugiere panita Manolin. Utilizar solo jugadores japoneses que vencieran a Brasil en el arco de mundial juvenil. Y yo, dudando entre si era el jugador o la afiliación mundial juvenil. He puesto a todos los japos mundial juvenil que tengo. Así seguro que no me equivoco papá. Así que solo me queda saludarte panita. Y ya estamos por aquí mi gente. Un arranque más. Solo mundial juvenil nosotros. Y ese panita con ese subasa. Está también en un reto loco panitas. He usado todos los jugadores gente mundial juvenil todos. Y las camisetas oficiales de los Blue Samurai las que he podido. Algunos no tengo. Por ejemplo no tengo un Genzo. Pero todos afinidad mundial juvenil. A ver quién es nuestro playmaker. Pues supongo que es Aguada. Contra Hiwa que escojo. A ver Hiwa que tienes papu. Ay no, la Inter no. Me he encontrado con el único Hewa que tiene la Inter del online. Ay bro. Y encima no tengo la pared farmeada. Pues no sé qué hacer. Vamos a hacerle un pase directo a hoy. Y que sea lo que Dios quiera. Qué gran jugador era esa Aguada este playmaker. Hace dos años era mi playmaker. Ojo. Bueno Matsu. Bueno pues he dicho a hoy. Vamos para hoy. El problema es que ahora se ha metido Igawa en el medio. Ahora se ha metido Igawa. Bueno yo lo veo claro gente. Yo lo veo claro con mi super Aoi. Que tantas alegrías me dio en el pasado. Aquí vamos a hacer. Regate. Shooter. Yo lo veo claro panitas. No tengo dudas. No tengo miedo. Pero tampoco. Ah bro. Bueno era evidente. Y eso es gente. No me acuerdo el partido exactamente. Vale. Corta. Uf. Mira ese Subasa eh papá. Por ejemplo. No recuerdo si jugó Jito. Ishizaki. Jugó Sano. O los Tachi. No recuerdo. Mira. 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 Mira esa entrada eh papá. Ojo eh. Con Matsu. Aún siendo poco bonding. Cuidado. Es que es pura entrada eh. Lo que pasa es que me va a hacer una pared. Me va a dejar atrás. Pero. Ojo la entrada eh. Igual se la podemos quitar con la entrada y toda la pared. Que va a hacer pared no tengáis duda gente. ¿Veis como ha hecho pared? ¿Qué haces regate bro? No estás loco. Ya es eso gente. Yo he intentado poner las máximas camisetas. El Blue Samurai que tengo. A ver. Espera un momento. Vale. No. Era imposible. Era imposible. Quería hoy contra hoy. Era imposible. Y eso no recuerdo. A ver. Recuerdo el Raizu y algunas cosas. Pero vamos. Mundial juvenil. Y aquí Gawa que. Creo que el panita es un poco voltardo. ¿No? Puede ser que sea bot. Puede ser que sea bot. Y gracias a ello nos vayamos a salvar la vida. Que igualmente me va a ganar. Si es que no tengo equipo. Buena jugada papá. Y vamos a chutar con Aoi. Y chutaremos con Aoi. Por los viejos tempos. Avanzamos lo que podamos. Y chutamos. Esto es gol seguro. Panita. Uy no. El ha dado al palo. No es gol. Le ha dado al palo. Madre mía. Ay gente. Si me voy a tocar contra una ballena. Con los Stiggin. Los Cruifor. Spam su llama. Ay. Y lo que digo siempre. Siempre lo diré. Son partidos seguidos. No grabo 20 veces. Y el que mejor no. Son ranked seguidas. Me ha hecho puño encima. Y no. Vamos. Corta. Hace cosas. Ojo. Ojo. Es que este hoy era un diablo. Cuando salió. Este hoy era buenísimo. Cuando salió. A ver. No sé si tiene energía. A ver. No. Lo tiene. Vamos con el Tachi. No bro. Higawa. Ten un poco de piedad. Higawa ya. Tres minutos de partido. Ya se ha aparecido cinco veces. Ten un poco de piedad. Nada gente. Aunque sea un bot. Va a estar muy difícil. Por el tema de que. No tengo bonding. A ver. Aquí no lo voy a cansar. Ahora hoy. Voy a robar el balón. Con uno de estos dos. Y le vamos a hacer un pase. Mira que pase más bueno. Ahí tiene Hyuga. Intentaremos patear. Antes de caer en duro. Contra Soga. Contra Soga. Ojo. Una pared blanca. Qué grande. Estoy jugando una raid. Estoy jugando una raid. Bueno. Bueno. Con humildad. Vamos poco a poco. A ver. Vamos a buscar a Hyuga. Toma. Pero dejadme dar un pase. Bro. Sé que tengo menos bonding. Pero dejadme dar un pase. A ver. Otra vez entra en duelo. Contra 15. Y este todo lo tiene del mono. Este lo tiene todo del mono. Y luego se enfadaba cuando le llamaban mono. Y lo tiene todo del mono. A ver. Ojo. Mono versus mono. También entrada del mono. Aquí triple inter y que sea lo que Dios quiera. Bueno. Con el Jito no. ¿Jito? Ojo. Pero hace cosas. Es un bot. Y hace cosas raras. Usa la energía para defenderse. O la pared. Tiene mucho afecto en la pared. ¿Vale? No debería haber hecho eso tan pronto. A ver. Este es Tsubasa. Low E3 en A. Voy a hacer regate. Me acercaré un poco y chutaré creo. Por favor. Hazme inter. Por favor. Hazme inter. Por favor. Joder. No os pasa gente cuando os enfrentáis a un bot. Es pésimo los comandos. Cuando ataca es pésimo. Bueno. Espérate. Que ha hecho un pase aquí que ni Maradona. Espérate que vaya pase lo ha hecho. Espérate. Que ha vuelto el usuario. Espera. Me regatea. Regate chute. Si esto fuera una persona. Regate chute. No quisiera saber lo que me haría una ballena. A este equipo lo que me haría una ballena. Y chuta. Pues eso gente. No os ha pasado. Que cuando juegan contra bots. Ofensivamente los bots hacen estas tonterías. Pero defensivamente son Maradona y Pelé juntos. Te leen todos los duelos. Son. Son dioses. A ver. 4K. Pero no nos vamos a confiar. Que el otro lo tengo al S. El blocaje lo tengo al S1. Vamos con humildad. Ken. Con humildad. Cap y Díaz se le respeta. A ver. Parado. No des el rebote. Vale. Ah no. Ya tiempo ya. Pues. No sé qué hacer. Yo lo sigo diciendo. Panitas. Aunque sea un bot. Aunque sea un bot. Hay algo que se llama bonding. A ver. ¿Qué tienes? ¿Sabes que no tengo nada que hacer? Pero bueno. Sí. Sí puedo hacer. Puedo sacar estos dos de super reservas. Que no los había puesto de inicio. Para aprovechar su pasiva. Van a ser totalmente. Totalmente determinantes en este partido. Vamos a poner a Sorimachi. A hoy ya ha tenido su oportunidad. No ha podido. Y aquí vamos a. No quiero. No me gusta cambiar a esa guada. Pero por tema de cohesiones. Y menos me gustaría perder. El poco bonding que tengo de los Tachi. Menos me gustaría perderlo. Pero bueno. Igualmente va a estar muy difícil. Es que está muy difícil. Panitas. Está muy difícil. Está muy difícil. Confiamos en Sorimachi. Y confiamos. En Sorimachi. Vamos. Figma. Panita lleva la camiseta que debería haber llevado yo. Tenía que haberme la puesto. No. No. Esto no. Esto no. Esto no. No actives. No actives. Fútbol. Esto no vengas. Aléjate de acá. Fuera de acá. Aléjate. Aléjate. No. Que viene con fútbol. Este demo. Pero. Que viene. Con el pase de mono. Gua. 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 Como se le ocurra hacer una sola pared al boterino. Como se le ocurra simplemente hacer pared tiro. Es que se me cierra hasta el wifi. Se me cierra hasta el PC. Y una prueba gente de que estas partidas no están adulteradas. O de que no la grabo 20 veces. Es como comprenderán. No me voy a poner a jugar 20 partidas en el online con estos equipos. Que si no. Madre mía. Ja. 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 Ojo. Bueno. Está el Tai por ahí. Nos aferramos al Tai. Porque. Mira ese bloque. Ese te mate. Papá. Solo nos puede salvar el Tai. Juego como chute bro. Y con fútbol extremo. Yo no tengo fútbol como chute. Mal diagnóstico. Muy mal diagnóstico. Con esto da igual. Solo nos puede salvar. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Misaki huevón. ¿Y el Tai? Misaki huevón. No te he sacado de super reserva Misaki. No te he sacado de super reserva para que juegues. De central Misaki. No Misaki no. No sales de super reserva para hacer de Gentile. Haber dejado tu duelo al Tai. ¿Habes dejado el sitio al Tai? ¿Dónde está el Tai? Ah míralo. Perfecto. Es que ahora es Jito táctico. Ahora es Jito. Jito táctico. Mira así. Escóndete Jito. Escóndete. No me tienes contento. Nada. Esto es gol. Fútbol extremo. Esto es gol. Me ganan en realidad esto es gol. Nada gente. Digo no. No subestimen a los bots. Si tienen mejor equipo. Nada. A tu casa Ken. Hola. Madre mía. Pero 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 bro. Ken. Ojo. Ojo. A ver. A ver. ¿Nita? No tengo miedo. Es falta. No tengo miedo. Ah. Ah. He llegado el balón. Es que tenía miedo. No. ¿Qué hago? Si entro un nita contra hoy. Y esos monstruos. ¿Qué hago con nita? Yo solto el balón. Que tenía miedo. Os lo juro que ha sido por susto. En plan. Quítate el balón. Que lo matan al nita. El panita. Pobrecito nita. Quítate el balón. Encima que te llue. En hostias. Ah. Ay Diosito. Vamos Radunga. Radunga contra el mundo. A ver. Es que no los tengo ni farmeados. Pero bueno. Con el. Con el Akai. Si la contrada. Y con Jito Inter. Akai se bostea bastante. Este Akai. No es malo. Su problema es el bonding. Que no da bonding. Pero no es malo del todo. Una pared. Radunga atacando. Gente. ¿En qué otro canal de partidas de Subasa? ¿En qué otro canal? Ven estos partidos. Mundial juvenil. Y un Radunga atacando con pared. Y Jito. Agarrándolas todas. Madre mía Radunga que se venía a atacar. Madre mía Radunga. Vale. Tú no nos puedes parar. Ahora es nuestro tiempo de meter fútbol extremo. Ahora. Vamos a intentar. Pues no sé ni qué voy a intentar la verdad. Creo que vamos a hacer pared. Que avance un poco la ficha. Y pase a la espalda de Soga. Vamos a intentar. Hacerle un pase a la espalda de Soga. Bien. Pero da igual. Con Inter no creo. Y ese crítico ha sido gratis. Que no tiene fútbol extremo. Creo. A mí este Misaki. Gente. Lo usé mucho en su tiempo. Y me encantaba. De hecho este equipo. Muchos jugadores los usaba hace tiempo. Y joder. A ver. ¿Qué va? No. Vamos. Ay. ¿Por qué activas el fútbol extremo? Pelotudo. Me cagaste la jugada. Con el fútbol extremo. Ah. Yo queriendo hacer el pase de mi vida. Y el jugador. Vamos. Choco. 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 Mina. Déjame hacer el pase. Huevón. Ay. Bro. Me cagó el fútbol extremo. Y lo que sigo diciendo. Gente. Muchos de estos jugadores. Hace dos años. Un año. Eran meta. Eran muy buenos. Yo he usado muchos de aquí. A ver. Díaz. Aquí. Tú no vas a avanzar. Eso te lo digo. Mira el que juega la gente. Si fuera una persona. En lugar de un bot. Daría pase a Misaki. Boleas locas. Paré. Gol. Ojo. Gracias papá. Si hubiera sido un humano. Le hubiera hecho pase a Misaki. Duelo contra Kai. Pero bueno. Vamos a intentar de nuevo. Hacer el maldito pase a la espalda. Mi reto no es marcar un gol. Lo juro. Vanita. Mi reto en este partido no es marcar un gol. Es hacer un pase a la espalda. Mi reto en este partido. Va a ser hacer un pase a la espalda. A ver. Tai. Tai MVP. Están todas. También lo digo. Tai. En este partido se la está sacando. Y ahí tenemos al Capi Díaz. Por si ganamos duelo. Con su autointer. Con cuidado el Capi Díaz. Por si se nos ocurre ganar el duelo. Yo quiero ver. Vale. Díaz. Yo la quiero. Ojo ese Rainbow papá. Tai. Buena y agarrada. Cuidado con el Capi. Vale. Yo sigo. 60% bro. Ahora vamos a lanzar multis en banners de 60%. Ya veréis como no agarro ni una. Ahora vamos a lanzar multis en banners de 60%. A mí nunca me lo hace el huevón. Nunca me lo hace. Ahí. Vamos a la prurra con el Botardo. Está listo. Está muy listo el Botardo. El huevón este. Con su autointer. 60%. El otro. Este no tiene. Y el mono este no tiene tampoco. Pero ya la hoy compañía. Sí. A hoy. El Capi Díaz. Hoy. Hoy diosito. Diosito. No tengo manera con que hacer. De ganar a ese. A ese Genzo. No he chutado mucho. Pero realmente lo poco que chute no va a servir. Así que. Yo digo gente. Gracias a Dios que es un Botardo. Si hubiera sido una ballera. Este partido se hubiera acabado hace mucho. Estos chistes graciosos. Los tienen extra. De gracias a que ha sido un Bot. Porque si no el vídeo. A ver. Espera. Algún día conseguiré un pase. Si no el vídeo hubiera finalizado hace mucho. Algún día. Con humildad y con corazón. Conseguiré un pase. Voy a seguir trabajando para conseguir un pase. Aquí le deberíamos robar el balón. Y seguiremos trabajando por hacer un pase. Ay no. Que no tengo energía con el Tai. Igual no se lo gano. O igual hace pare blanca. El Tai está cansado. Son malas noticias. Vamos. 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 Con humildad. Ay el 60%. Señores. Yo creo que aún sin activarse. La agarraría igual. Aún sin activarse. Pero. Alto Inter. Alto Inter. Vale. Hugo. Jopapa. Bueno. Primer chute del partido. En el minuto. 130. Primer chute. Bueno. No hemos chutado. ¿Verdad? No hemos chutado. No. Sí. Sí. Con Aoi. Con Aoi. Creo que hemos chutado con Aoi. Casi marcamos con Aoi. Le hemos dado el palo. En esa cinemática. La robesquiata. Ojo. Puño. Hace puño. Y todo. Hace puño. Con Aoi. Creo que también ha hecho puño. El bot sobrado. Dame el rebote. Dáselo. No sé quién era el otro. Dáselo al Nita. O no. Al Sorimaki. Ah. Uf. Pues. Cuidado que ahora viene. Lo bueno es que. Bueno. Lo bueno es que su base está cansado. Pero como agarre el balón. El Capi o Hyuga. Es nuestro fin. Como agarre el balón. El Hyuga. El Capi. Dios. Es nuestro fin. A ver qué cosa del mono va a hacer el huevón. A ver. Uf. Dios bendiga las paredes blancas. Papa. Dios bendiga. Vamos. Nos acercamos. Buah. Esto es un gol. Esto es un golazo. Panitas. Esto es un golazo. Crítico gratis. Tiros fumado. Sorimaki se lo pide de buenas maneras. Esto tiene que entrar. Lo pide de buenas maneras. Este desgraciado sigue con el puño. Que parece que se está riendo de mí con el puño. Desgraciado con el puño. ¿Rebote? Ah. Bueno. Que en este partido. Hoy juega de recoger pelotas. En este partido. Corta. Eh. En este partido. Hoy juega de recoger pelotas. Bueno. Tengo fútbol extremo. No sé si lo tendrá él. Pero vamos. No va a hacer mucho. Ese es Uasa. El problema es que le pase el balón a Hyuga. O a Díaz. Haga lo que haga con. Ahí este está cansado. Haga lo que haga. No. No lo voy a poder parar. Lo bueno es que no tiene mucha energía. Bueno. Si hace regate. Ya no tiene. No ha hecho fútbol extremo. Si hace regate. No tiene más. Para hacer otra habilidad. Este no tiene tenacidad. No tiene nada raro. De hecho es muy raro este jugador. Seguro que lo necesita 100% en el equipo. Para activar algo. Porque si no. Bueno. A ver. Dame la. Vale. Vale. ¿Dónde está Papu Hyuga? Papu. Oh bro. Un rainbow. Así me gusta. Un rainbow. Hemos ganado el partido. Hemos salvado el partido. Un rainbow desde nuestro área. Spam su Hyuga. Muy tarde he empezado a. Lo que tenía que hacer. Era spamear el chute. Gastar el portero. Muy tarde he empezado a chutar. Muy tarde. Me he centrado en. En hacer pases a la espalda. En lugar de cansarme. Dame el rebote. Todos los rebotes para él. Bueno. Bueno gente. Yo sigo diciendo. Si ha sido una partida contra un bot. Pero a mí me ha dado la vida. Porque una ballena. Me marca 35 goles. Sigue la racha. Los retos locos. De inmune habilidad. No sé qué pasa. Y ahora veréis gente. Ahora se van a fijar. Que son partidas seguidas. Pueden ir al vídeo anterior. Y miren los puntos del arranque. Que van a ver que son. Los mismos encajan. Son partidas seguidas. Y ya solo me queda. Despedirme. Decirle que si os ha gustado. Dale like. Suscribiros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!